a Europa como la que detiene esas grandes exportaciones de Asia para que no lleguen a los Estados Unidos, para que no haya competencia con los Estados Unidos. Entonces yo creo imposible que este señor quiera, aunque tuviese buenas intenciones, él no podría democratizar América Latina, porque eso no está en manos de ellos. Eso está en manos de esos poderes fácticos que gobiernan a los Estados Unidos y ellos tienen todo el poder. Lo que podría suceder, si él quisiera hacer eso, es que un día se enferme, lo lleven a un tercer nivel de un edificio, de un hospital, y de ahí se cayó y se mató, como les ha pasado a varios personajes estadounidenses que han participado, al menos en tratar de limpiarse de lo que hicieron y han dicho muchas verdades. Entonces es bien difícil que tengamos esperanzas en una democratización, porque yo siempre he dicho, el presidente de los Estados Unidos no manda. Él lo que hace es llevar a cabo un programa que le da ese famoso establecimiento. Bueno, amigos y amigas, estamos escuchando acá, ¿no?, lo que se está saliendo aquí de las ondas de su radio, Radio Revolución, que ha, de acuerdo a muchos, ¿no?, en el mundo, ha revolucionado las ondas de radio. Mire qué frase la que usted nos dio la vez pasada, Radio Revolución ha revolucionado las ondas de la radio. ¿A través de qué? A través de la verdad. Mire, la verdad es la que se predica, ¿no?, en la Radio Revolución. Y es que aquí, como no dependemos nosotros de las grandes corporaciones, podemos, como dice nuestro lema, podemos practicar y estudiar y decir la verdad tal y como lo es. Y usted nos está preguntando aquí, de aquí, de Washington, que le preguntemos al analista, bueno, le vamos a preguntar al analista que, en qué, dice usted que, cómo, cómo ve el sistema de justicia, dice, cómo ve el sistema de justicia en El Salvador. Y dice, un presidente está preso. Ah, bueno, bueno, yo creo que aquí, amigo, usted se está refiriendo a lo último que se ha dado en ese país. Que, por lo cual, muchos dicen que ya por fin ha llegado la justicia a El Salvador, porque antes no se podía tocar a un presidente. Antes, los presidentes eran como los reyes. Y no sé qué es lo que nuestro analista nos va a decir al respecto, pero también acuérdese, amigo, que aquí sigue todavía sin tocarse el verdadero poder del Salvador. Acordémonos que antes del señor al que usted se refiere, al señor Saca, estamos hablando de el señor Calderón Sol, el señor Cristiani. Estos son los verdaderos poderes en El Salvador. Y la pregunta, mire, estamos contestando una pregunta con otra pregunta. La pregunta es, ¿por qué no se les ha tocado? Mire, qué interesante. A ver qué nos dice nuestro analista. ¿Por qué no se ha tocado? A personajes como Cristiani y Calderón Sol, cuando hay pruebas, de acuerdo a los expertos en la materia, hay pruebas de desfalcos, billonarios y saqueos que se dieron en estas presidencias. aquí metamos lo que dice nuestro amigo aquí de Los Ángeles, que también dice que en el país hay quienes son intocables. Mire, qué interesante este término. intocables independientemente de los crímenes que hayan cometido. Ah, bueno. Como dice nuestro analista, aquí nos va a disculpar que estamos inundándolo otra vez con una serie de preguntas y comentarios y todo eso, pero es lo que usted nos está mandando acá, y le estamos dando lectura. a ver qué nos dicen de Adel Salvador. Pero, con respecto a, de regreso a su pregunta, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque sí, el señor expresidente se encuentra en estos momentos detenido. La verdad, hay que hacer la diferencia, porque no se sabe si, qué es lo que van a declarar cuando le hagan el juicio. sí, está detenido y se le acusa, entre otras cosas, de, de que se han desaparecido casi 300 millones de dólares. Imagínese usted. Casi. Y, sus predecesores, durante el tiempo que ellos estuvieron de presidente, se reporta que en El Salvador también se extraviaron billones y billones de dólares. Hay números, hay números. Se habla de 20 mil, de 30 mil. Hay, de hecho, inclusive, algunos documentos que salen que, que se, entre esas administraciones de Cristiani y de Calderón Sol, se han, esfumado aproximadamente 40 mil millones de dólares. ¿Y dónde está la investigación? Bueno, los poderes, esos son los poderes reales. Vamos a ver, vamos a ver, este, aquí tenemos el micrófono, vamos a irnos directo, en directo y a todo color hasta, hasta Centroamérica, pero solamente queremos informarles que también estábamos leyendo el reporte hace unos días en donde se dice claramente que lo que está esperando, lo que están esperando los poderes reales en, en, en El Salvador es que en el 2018 y el 2019 regrese otra vez la ultraderecha y que así ya todos estos casos de estos, eh, personajes que, como dice nuestro analista, han robado, queden ya completamente cerrados y ya no haya ninguna investigación. Entonces, esa es una, esa es una de las tácticas que están utilizando para comprar tiempo, porque ellos saben que van a llegar al poder nuevamente en el 18 y en el 19. Pero bueno, esto es, a medida, sí, afuera de lo que, independientemente de lo que nosotros hemos dicho anteriormente, porque quiero ahorita agarrar los micrófonos, vamos a, vamos a transportar los micrófonos, amigos y amigas, directo, en vivo y a todo color, vámonos para San Salvador, El Salvador, adelante. Bueno, vamos a concretizar otra vez toda esa serie de preguntas, quizás en una sola. En 1999, un ex presidente de los Estados Unidos publicó un libro que, si mal no me, si mal no, si mal no me acuerdo el libro, como que se llamaba Victoria sin Guerra y era del presidente, del que había sido presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, con lo que él dijo, con lo que él dijo, queda bien claro que en los países de América Latina no pueden alcanzar algo que ellos no lo permitan. Ellos tienen que permitir algunas cosas, pero cuando se trata de democracia y de desarrollo, ellos dicen hasta dónde. cuando estaba en lo mejor la guerra en El Salvador, en ese libro él escribió unas palabras a unas preguntas que le habían hecho y dijo, nuestra ayuda ha evitado un colapso económico y una victoria comunista en El Salvador. Es decir, aquí hubo una guerra que inicialmente fue hecha por el pueblo. Esa es la lucha armada nace del pueblo, del corazón del pueblo y de aquellos dos grupos que habían organizado algunos grupos de jesuitas que ellos fundaron FECA y la UTC que eran organizaciones directamente para los campesinos y para los obreros por supuesto. toda esa gente a mediados de los años sesenta quedó preparada para un proceso revolucionario para una lucha armada. Ya no se creía en procesos electoreros. Eso ya quedaba la historia. Sin embargo, ellos hacían las elecciones pero ya de dedo señalaban al que iba a ser presidente. lo que quiero decir es que aquí podemos pudiera un gobierno querer llegar y ya lo he dicho varias veces quisiera un gobierno establecer un verdadero proceso democrático aquí pero estos judíos dueños de El Salvador tienen ese poder del establecimiento como la prensa gráfica y el diario de hoy tienen el apoyo uno del Pentágono parece dentro del Departamento de Estado y el otro diario lo tiene del Congreso poder terrible que tienen esos no pueden ser tocados por nadie pueden decir lo que les dé la gana confundir a la gente y estarlo haciendo y tienen el apoyo de esos dos grupos de poder de los Estados Unidos entonces no es tan sencillo hablar de que un gobierno va a venir a bueno los pueblos que se den los gobiernos que quieren es bien difícil y yo creo que si el gobierno que va a asumir tuviera esas ideas bueno había que hacer un poco de historia tú mencionaste a Kennedy por ejemplo Kennedy diez días antes de que lo asesinara ese establecimiento él había dicho yo voy a destruir a la Reserva Federal para él el país de la la moneda tenía que salir directamente del Congreso para el pueblo de los Estados Unidos no estar haciendo préstamos para que les hagan los dólares bueno y esa fue una de las razones diez días después lo asesinaron pero ¿por qué? porque él no preparó a ese gran pueblo noble trabajador revolucionario de los Estados Unidos igual que nosotros nos tienen asesinando bueno y eso lo demuestran ellos con lo que pueden hacer la falta de sentimientos diría yo que prácticamente construyen mentes alocadas para que vayan a matar 20 30 niños jóvenes es decir eso es como cuando aquí amanecen cabezas en los muros o en la calle o en los andenes es para terrorizarnos precisamente entonces allá están haciendo lo mismo pero el pueblo lucha y aquí aunque la lucha es bastante diría yo metódica pero él lucha al fin y al cabo y es en esas luchas donde más los pueblos aprenden si ahora por ejemplo se dice eso no ni siquiera lo he leído pero lo he oído decir de que más de un millón de personas van a presentarse ante el Washington diciéndole tú no eres nuestro gobierno no te hemos elegido bueno pero y quién lo eligió entonces el estable si no lo eligió el pueblo bueno por alguien está en el poder lo eligió entonces el establecimiento lo eligieron entonces estos poderes y ahora están engañando a la gente de que el hombre está en contra eso no lo creo yo el hombre que llega allí es aquel que jamás en su propaganda criticó al imperio de los judíos al poder económico de los judíos nunca ningún candidato a la presidencia de los Estados Unidos han tocado esos poderes nunca han dicho las grandes masacres que han hecho los judíos allá en 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 como se llama en bueno ya me voy a acordar pero esto viene denunciándose desde hace años Fidel Castro lo denunció en las Naciones Unidas y comparaba el holocausto que ellos dicen que hizo Hitler en contra de los judíos decía Fidel Castro bueno pero ellos están haciendo otra cosa igual en menor escala pero es lo mismo están matando gente día y noche los están sacando están avanzando en su territorio sacando a la gente entonces esos son los que verdaderamente mandan os los 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 Gracias por ver el video.